Tiene la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Vanessa Siley. Gracias, señor Presidente. Bueno, Presidente, creo que en este día y en estas alocuciones que estamos escuchando, queda una vez más bien claro esa intención forzosa ya de desconocer la historia por parte de los sectores que representan intereses de los poderosos. Yo digo, ¿realmente creerán que la gente no tiene memoria? ¿Realmente creerán que la sociedad argentina, que los jubilados y jubiladas, que nuestros abuelos, que nuestros viejos, nuestras viejas, nuestras personas mayores se olvidaron lo que ustedes hicieron durante los cuatro años de macrismo? No se olvidaron y no se van a olvidar. Y es bueno, y es bueno que nos hagamos cargo. Yo no comparto esa visión de que toda la dirigencia política fracasó y fracasará. Esas visiones apocalípticas nos llevan al único lugar donde lo que fracase sea la democracia. Que la gente deje de creer, que deje de confiar, que los jóvenes no militen, que no haya participación. Efectivamente, siempre hay que hacer historia y siempre hay que recordarla como dirigentes políticos, porque la gente se acuerda. Y así lo expresa, no solamente en las urnas cada dos años, sino que lo expresa también cuando se vuelca a militar y cuando se vuelca a las calles y cuando reclama y cuando protesta. Ahora estamos en una pandemia, señor Presidente, y estamos acá, a pesar de la pandemia, haciéndonos cargo una vez más, señor Presidente. Y nos estamos haciendo cargo una vez más, y yo quisiera, porque consulté con trabajadores, con compañeros como los del sindicato de Secaspi, para especialistas en esta materia previsional, porque hablar por hablar. Y realmente quisiera recordar y enumerar todas las medidas que en el marco de una pandemia mundial que causó recesión a las principales economías del mundo, tomó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y quisiera apuntalarlas y enumerarlas, no porque la gente no las conozca o no las sepa, sino porque lamentablemente no son replicadas una y una y una y una y mil 500 veces en los medios de comunicación. Sí las percibe el ciudadano y la ciudadana común, pero no en la medida que muchas veces se difunden o discursos falaces o conversaciones por las redes sociales o alguna otra cuestión de algún expresidente de vacaciones, hace ya varios meses de vacaciones, mientras estamos sufriendo esta pandemia. Y esas medidas las voy a enumerar, Presidente. Medicamentos gratuitos por aproximadamente 3.200 pesos por jubilado y jubilada, lo que le implica un ahorro en ese número. El PAMI que puso en funcionamiento en el marco de la pandemia el Hospital de Vicente Nero de Tuizengó, reforzó el Hospital de Vicente Nero de Esteban Echeverría, unidad asistencial de Milstein de Ciudad de Buenos Aires, que es el PAMI, Hospital Néstor Kirchner de Escobar, Centro de Atención COVID-19 de Lanús, Clínica de Estrada, la ex Estrada de Lanús, también. El reintegro de compras con tarjeta de débito del 15%, lo que también implica, porque a veces hay aumentos directos y a veces hay aumentos indirectos, lo que también implica un aumento indirecto del 4% en los haberes previsionales, los bonos, el de 5.000 de diciembre, el del 5.000 de enero, el del 3.000 de abril del 20%, el aumento directo en cuotas, en diferentes cuotas del 35,5% en el haber previsional. Esto sucedió en el marco de una pandemia. No hagamos cosas contrafácticas, como dice algún diputado preopinante, pero yo no me quisiera imaginar qué medidas para el sistema previsional hubiera tomado el gobierno anterior. No quisiera ni pensarlas. Consultorios online, los 1.600 pesos a los 550.000 afiliados del PAI por el programa alimentario, así como el refuerzo a los 4.200 centros de jubilados de 15.000 pesos también dentro del marco del programa alimentario. La suspensión, porque esto a veces no lo sabemos los diputados de la oposición, no lo saben los diputados de la oposición, o no lo quieren saber, o no leen el boletín oficial, o no se enteran, o están muy lejos de la gente, pero esto la gente, repito, lo sabe perfectamente. La suspensión de los pagos de los créditos de tasa usurera puesta por ustedes, esa suspensión de esos pagos la hicimos en este gobierno en el marco de la pandemia. Y además se redujo esa tasa de interés también en el marco de esa medida de gobierno. Te pido redondear, diputada, por favor. Y para ir redondeando, presidente, coronamos nuevamente estas políticas en el marco de una emergencia mundial, coronamos nuevamente con el cumplimiento de la palabra, es la gran seguridad jurídica tanto que se pide por ahí, con el cumplimiento de la palabra de la campaña electoral nuevamente, gran valor agregado de nuestro presidente Alberto Fernández, cumplir la palabra y mandar la fórmula que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2008. Eso es la recuperación de la reconstrucción de nuestra República Argentina. Gracias, señor presidente. Un gran día de esperanza como es hoy. Muchas gracias.